Hola familia, ¿qué tal? De vuelta con Tameana. Ven, hace unos vídeos anteriores, me parece que hace un par de meses, hablé a grosso modo de lo que es la práctica vibracional Tameana. Entonces comenté que haría una serie de vídeos sobre cada nivel, que son cuatro niveles. Entonces, bueno, he estado con unos sueños estas noches sobre Egipto y tal, que supongo que sería recordando vidas pasadas, que a veces es lo que me pasa, ¿vale? Que en la parte astral, en los sueños, pues vamos a otras vidas, a otros momentos. Bueno, al estar otra vez conectada con el tema egipcio, he dicho, bueno, pues vamos con estos vídeos. ¿Qué os voy a ofrecer en este vídeo de Salush Nain? El primer nivel. Vale, quiero comentaros brevemente en qué consiste, quiero comentaros, compartir la práctica individual que podéis ofrecer, la que os podéis hacer a vosotros mismos y trabajar con plantas y con animales. ¿Vale? Entonces, a lo largo del vídeo lo que voy a hacer es explicar estas metodologías. Es a través de cuartos maestros, a través de símbolos, códigos vibracionales, música y geometría sagrada. Lo que me gustaría compartir es los beneficios y la facilidad de practicar esta técnica. ¿Para qué? Para que si os resuena, si os gusta, si creéis que la podéis introducir en vuestra vida diaria y os puede mejorar vuestra calidad de vida, limpiar bloqueos y abrir, ¿vale? O sea, prosperidad, abundancia, amor, salud, ¿vale? Si queréis atraer todo esto a vuestra vida, Tameana es una práctica muy sencilla al alcance de todos y es una práctica para mí estupenda. ¿De acuerdo? Entonces, como es bastante vivencial, sí, y también visual, lo que voy a hacer es repartir el vídeo en los módulos de práctica a otra persona, práctica individual, animales y plantas. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a hacer con una muñequita que me he impreso aquí estupenda, se ve bien, ¿vale? Que seréis vosotros en todo caso, ¿vale? Entonces, ya os pondré los cuartos y los códigos, ¿vale? De cómo funciona la técnica y a partir de ahí, si os vibra, como os he dicho, si os gusta, os animo a haceros bien la formación online, que si queréis consultar mi página web sorayamores.com, ahí pongo la formación online y las formaciones presenciales que voy haciendo a lo largo del año. Os brindo también a que si estáis fuera de Barcelona-Tarrasa o os apetece con otra persona que investiguéis, ¿vale? Por el Google y que veáis con qué terapeuta o con qué persona tenéis afinidad para poder hacer esta formación. Pero yo creo que comentando y exponiendo un poco en qué consiste, os puede llamar más la atención y podéis identificaros con ella o no. Así que no explico nada más que después me enrollo. Vamos con la práctica. Bien, ya lo tengo todo organizado para comentaros el primer nivel, que es el de Salush Nahi. Bien, en esta técnica lo que vamos a trabajar es recalibrar los centros energéticos de la persona, ¿vale? De esta personita que tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues elevando su vibración y haciendo que amplíe su nivel de consciencia, que cambie la perspectiva de su vida. Es una formación, ¿vale? Es muy sencilla, es la práctica muy, muy amena. Se hace más o menos en unos 40 minutos, se puede llegar a cabo. Y se le llama el Triángulo Sagrado, ¿por qué? Porque se activa un proceso vibracional con un gran impacto vivencial a nivel físico y a nivel energético. Se sintoniza los chakras, se eleva la vibración, se modifican patrones, se limpian bloqueos y atraemos a nosotros nuevas situaciones, ¿vale? Es como renovar nuestra vida. Bueno, entonces, ¿cómo es la técnica? Cuando llega la persona a la consulta o cuando nos lo hacemos nosotros mismos, que sería, podría ser también tumbada, lo que hacemos es elegir un código de nivel para trabajar en esta sesión. Son mínimo tres sesiones seguidas con un plazo entre ellas de una semana. Bueno, entonces, lo que haríamos sería escoger uno de estos códigos. A mí me ha salido AINE, ¿vale? Me ha salido AINE, pues sería este, el código de esta sesión. Hay siete códigos bases y aparte hay cuatro códigos especiales. Estos cuatro niveles especiales vibracionales son para casos en los que, se puede decir así más o menos, se ha hecho magia negra. La magia no es blanca ni es negra, ahora va a empezar a decir gente que no tiene color, verdad. Negra es la persona que trabaja con esta magia, ¿vale? Bueno, son hechizos, maldiciones, santería y cosas varias. Mi opinión es que la gente está, bueno, pues mira, está muy aburrida, la envidia es muy mala en esta vida y entonces, pues, se dedican a hacer daño a los demás en vez de poner conciencia y a ver qué haces tú con tu propia vida. Entonces, como seguro que la mayoría de personas en algún momento hemos recibido alguna cosita, bueno, pues, tendremos algo que limpiar. Por lo tanto, a la hora de elegir, pues, saldría, por ejemplo, uno de estos especiales, ¿vale? Bueno, pues, se harían, en vez de tres sesiones, se harían cuatro sesiones más seguidas y se limpiaría ese trabajito, ¿vale? Que te han hecho estupendamente, ¿vale? Si sale un nivel de los normales, como decirlo, del uno al siete, pues, bueno, pues, lo pondríamos aquí arriba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo que vamos a hacer es limpiar limpiar y vamos a limpiar a través de el aura, las capas, los chakras, hacia arriba para elevar. Entonces, en la formación se da unos códigos, que son los códigos de los chakras, los códigos de nivel y a partir de aquí podemos trabajar con los cuartos. Venga, ¿cómo funciona? La persona está tumbada, está muy cómoda, ponemos música, hacemos unas respiraciones para tomar conciencia del presente, lo primero que haremos es activar el cuarzo de la sesión. Es dibujar el símbolo y decir el nombre en voz alta o hacia nosotros mismos tres veces. Ya está activado. Por lo tanto, podemos activar, ¿vale? los cuarzos de los chakras. Entonces, empezaremos por el chakra raíz, activaremos con el dibujo del símbolo y tres veces el nombre. Otra vez aquí, el dibujo del símbolo y tres veces el nombre. Y entonces esperaremos de tres, cinco, siete minutos. Subimos de chakras. Otra vez primero, dibujamos y nombramos el código de nivel. Y acto seguido lo que hacemos es, cualquiera de los dos, lo subimos, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el símbolo y decimos tres veces el nombre. Subimos de nivel, hacemos el símbolo y tres veces el nombre. Y así lo vamos a ir haciendo hasta llegar al séptimo chakra. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es un barrido. Vamos a barrer bloqueos, vamos a barrer memorias, limitaciones, cositas que tengamos por aquí enganchadas de nuestra vida diaria. Lo que vamos a hacer es un barrido. Se puede hacer esta sesión 30-35 minutos tranquilamente. ¿Qué sentimos? Bueno, yo por ejemplo, a veces he hecho regresiones, a veces me ha temblado el cuerpo, a veces son picores, como si te tocaran en algún punto, algún dolorcillo, como que has tenido alguna enfermedad o alguna patología y lo tienes ahí y es como que se elimina. Cada persona es un mundo. Cada persona con la que yo he trabajado me ha explicado su propia experiencia. Entonces también depende de la predisposición de la persona y de su capacidad de, sobre todo, de liberarse. ¿De acuerdo? El péndulo lo tengo aquí porque hay personas que no sienten o no confían en ellas y entonces no saben si está o no activado el cuarzo. Por lo tanto, se utiliza el péndulo para ver, ¿veis? Me confirma que el cuarzo está activado. Es una manera de confiar. ¿Sí? Con la práctica se confía. He puesto aquí la turmalina negra porque en este proceso, si por ejemplo, viene una persona que se ha hecho daño, que ha tenido una fractura o alguna cosa en la rodilla, vamos a poner este ejemplo, durante esta sesión, se va a poner la turmalina en ese punto de dolor, de enfermedad, de golpe, ¿vale? Para que la turmalina absorba esa energía, esa desarmonía y la limpie. ¿Sí? Y con esto, ¿sí? Que es sencillísimo, ¿vale? Sería la parte de la práctica, tanto a otra persona como a ti misma. Sobre todo es, primero, el código de nivel de la sesión y después es ir activando e ir subiendo con los chakras. Se desbloquea muchísimo, muchísimo. No sabéis hasta qué punto. Se abren muchos caminos, muchos. cambia la manera de pensar, cambia la manera de ver la vida, las situaciones, tu perspectiva cambia, es como un despertar. Entonces, bueno, pues es algo fácil que puedes hacer tú, que puedes hacer a tu familia, a tus amigos, a tu entorno y que todo el mundo, por lo menos la gran mayoría, el 90%, te va a decir que algo ha sentido, que algo ha notado. Si a ti no te apetece hacerlo sentada, perdona, hacerlo tumbada, lo podéis hacer sentados. El proceso de sentado sería, vamos a poner que esta muñequita estuviera sentada, ¿de acuerdo? Vale, vamos a retirar esto. El proceso de sentada, de aquí, de la muñeca, ¿vale? Sería, el código de nivel lo pondríamos en frente nuestro. Y lo que haríamos sería, aquí poner, delante nuestro sentado, el código de nivel, el cuarzo de nivel y a los, uy, que se me traba la lengua, a los dos lados de la silla, podríamos los otros dos cuarzos que son los de chacra. Al tú estar aquí sentada, piensa que no hay que mover nada, ¿vale? Porque estás sentada, aquí es la columna lo que estamos subiendo, pero aquí, como estás sentada, pues al poner los cuarzos, ya está haciendo el trabajo. Lo único que hay que hacer es, cada tres minutos, activar el código de nivel, como os he dicho, y después activar el de cada chacra. Cuando pasen esos tres, cuatro minutos, activamos el código de nivel y en este caso, activaremos el segundo chakra. Al pasar tres o cuatro minutos, haríamos lo mismo, activaríamos el código de nivel y activaríamos el tercer chakra. ¿De acuerdo? Así hasta que acabáramos. Si tuviéramos cualquier dolencia o cualquier cosa, pues haríamos lo mismo, pondríamos la turmalina. Que estás, yo que sé, que estás sentado y es, pues, tienes que ponerte en el brazo, por ejemplo, la turmalina, ¿vale? Pongámoslo aquí en un brazo y se te va a caer. Pues te pones celo, te pones esparadrapo, lo que tú quieras. Soluciones, no veamos problemas, vamos a buscar soluciones. ¿De acuerdo? Que lo tienes en la espinilla, yo que sé, en cualquier sitio, pues le pones ahí un esparadrapo que todos tenemos en casa seguro y lo aguantas, ¿vale? A grandes males, grandes remedios. ¿Bien? ¿Se entiende? Pues vamos al siguiente paso. Y aquí, la simulación de una planta. Bueno, es que las plantas que tengo son muy grandes y entonces no me abarca. Bueno, si tenemos plantas y queremos trabajar con ellas, contame Ana, evidentemente la planta no tiene chacras, por lo tanto, lo que haremos será poner en cada cuarzo dibujaremos y nombraremos el código de nivel que salga, que hayamos elegido por la planta, evidentemente, que no tiene ni manos, ni consciencia, ni evolución. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos el código de nivel que nos salga y en cada cuarzo lo que haremos sería dibujar ané, 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 y lo que yo haría sería dejarlo pues eso, unos 10 minutillos. ¿De acuerdo? Esto sería para trabajar con las plantas. En el tema de los animales, que no he encontrado una imagen que me guste de animales porque salen todos como medio estorcidos y medio raros, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar igualmente, yo no sé dibujar y no lo voy a intentar. Si estuviera aquí el gato, la cabecita del gato y el cuerpo, haríamos lo mismo que con la persona. Pondríamos el cuarzo en la cabeza y los dos cuartos al nivel del primer chakra y ahí iríamos subiendo. Con el animal haríamos lo mismo que con la persona. Bien, pues ahora vamos a trabajar con áreas de vida o con situaciones. A mí me ha ido muy bien esta parte. Bueno, yo, cuando hay temas de has pedido alguna ayuda, alguna subvención, tienes algún tema de abogados, jurídicos o alguna cosa así, yo he hecho Tameana, ¿vale? Lo que he hecho ha sido, yo me, por ejemplo, ha sido en el caso de Hacienda, ¿vale? Me llegó una cartita de estas, un sobre, con la ventanilla negra que es estupenda, que ya solo con ver eso ya te pones a llorar y te quieres morir, ¿vale? Pues yo lo que hice con esa carta, además de hacer una instancia, de hacer un recurso, fue poner esa carta aquí, poner el triángulo ¿vale? Y utilizar el código de nivel que me salió en ese momento, lo elegí igual que si fuera una persona, vamos a poner este mismo, da igual, ¿vale? Pues yo puse el código de nivel, puse la carta y coloqué los cuarzos, ¿qué hice? Lo mismo, activé el código de nivel, activé el cuarzo de chacra, al cuarzo de chacra y lo fui haciendo como una sesión normal a una persona, entonces, lo iba haciendo en el tiempo y debo decir, pues que me dieron la razón, que toda la resolución fue favorable hacia mí, que ya viniendo de Hacienda es muy extraño que te den la razón, ¿vale? Ellos se equivocaron y ya está. Entonces, cuando yo he tenido situaciones como esta, a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar piso, yo qué sé, si queréis algún local, si queréis que me invento también, bueno, otro paso que me pasó es pues para mi hija, Para que la cogieran del instituto que le tocaba, pero habían varios, ¿vale? Por zona y este estaba más cerca y yo ya a dónde quería ir, bueno, pues también hicimos también Ana para que le dieran plaza en ese instituto, ¿vale? En situaciones, áreas de vida que queráis desbloquear o que queráis mejorar, la parte económica, la parte de salud, si tenéis cualquier tema de historial clínico, la parte de pareja, ¿vale? Si el ambiente de la familia, el ambiente de pareja, pues podéis el nombre de los dos para mejorar siempre, para subir la vibración desde el amor y para mejorar y que sea como tiene que ser, ¿vale? Pues entonces lo que se hace es poner algo que tengáis simbólico de lo que queréis mejorar, de lo que queréis desbloquear o bien escribirlo, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora me invento, vale, pues mira, quiero hacer la formación de Tameana, ¿de acuerdo? Vale, pues yo pondría formación Tameana, ¿vale? Lo que me gustaría hacer es, pues, desbloquear esta parte y tener gente interesada en asistir a esta formación, pues yo lo que haría sería poner aquí este deseo, esta petición, abrir este área, ¿vale? laboral, de vida y haría la técnica, el seguimiento que hemos hecho anteriormente como con la persona. Funciona muy, muy bien, mucho. Yo os recomiendo el tema de área de vida o de desbloquear situaciones que con que lo hagáis una vez a la semana y podéis ir haciendo otras cosas, porque yo estaba haciendo la comida, por ejemplo, iba haciendo la comida, me ponía un temporizador en el móvil y cada 4 o 5 minutos me sonaba el pipi, venía aquí al comedor, movía y me iba y seguía cocinando, o sea que no es porque no tengamos tiempo, es porque o no sabemos aprovecharlo o porque no tenemos ganas, ¿sí? Pero a partir de ahí es una herramienta que podéis utilizar, así que también os aconsejo que pongáis en práctica esta técnica para desbloquear áreas de vida y atraer situaciones a vuestra vida. Bien, bueno, pues creo que ya lo he explicado todo. Bueno, solo también deciros que se puede hacer la práctica a distancia, ¿vale? Igual que como si hiciera un área de vida, ¿de acuerdo? Se pondría el papelito en medio con el nombre, apellidos, la fecha de nacimiento y lugar de nacimiento de la persona y se haría igual, ¿vale? Bueno, ¿qué comentaros? Me han pedido en el otro vídeo hubo un comentario donde me pedían los códigos vibracionales y la explicación de cómo se usaban o para qué se usaban. Esta técnica no es mía. Esta técnica fue canalizada por el contactado pleiadiano Juan Manuel Jordano. Por lo tanto, yo voy a respetar el que él quiera o no quiera facilitar estos códigos a las personas que se los soliciten sin hacer la formación. Yo no puedo estar dando códigos que no son míos contando que hay otras personas que se dedican a hacer formación y que también viven de ello. Por lo tanto, como la técnica no es mía y además de mí hay muchísimas más personas que enseñan que enseñan esta técnica yo no puedo no puedo facilitar estos códigos. Os enseño alguno por encima pero yo no puedo darlos abiertamente. os ofrezco hacer la formación o bien con Juan Manuel aunque dijo que no iba a hacer más formaciones a lo mejor hace alguna que otra hay más personas hay más iniciados entre comillas por decirlo o más personas que han hecho la formación tanto conmigo como antes y después de mí bueno yo pues qué queréis que os diga suena feo pero nosotros hemos aprendido esta técnica tanto para uso personal como para poder ofrecerlo a otras personas y también vivir de ello este curso pues vale un dinero y a todos nos gusta en cierta manera amortizar ese dinero invertido si nos dedicamos a eso yo hay algo que por ejemplo os meto ahora un poquito el rollo yo soy naturópata yo he estado cuatro años estudiando naturopatía yo he invertido en naturopatía más de 30.000 euros vale y parece que ese dinero pues no se haya pagado o que no se haya invertido y la gente me pregunta como si yo qué sé como si fuera gratis vale o sea como si eso no valiera mi tiempo mis estudios nada no entonces te preguntan como si yo tuviera la obligación de saber de hierbas y decir pues bébete una tila me invento bébetele un cardomardiano o yo qué sé una pasiflora cuando yo he estado estudiando yo he hecho una inversión y es mi trabajo yo vivo de esto entonces no tengo por qué regalarlo abiertamente otra cosa es que yo lo quiera hacer vale pero no tengo por qué hacerlo parece que ser naturópata maestro de reiki hacer sanación akashica tener intuición en ser brujilla parece que tengamos que ofrecerlo como algo gratuito cuando la gente paga por un iphone 900 euros por un coche 50.000 euros y se compra un duplex que no puede pagar y le cuesta otros 500.000 entonces os meto el rollo pero porque es algo que últimamente me suele remover bastante el que bueno parece que mi tiempo mis estudios y toda mi inversión no sirva de nada por lo tanto metido este rollo yo no voy a compartir unos códigos de los cuales no soy dueña vale digámoslo así aunque quede feo ya que estoy pisando al canalizador de esta técnica y a otras personas compañeros y compañeras que viven también de esto aclarado esto os puede gustar más o menos yo en las formaciones comparto el dosier de Juan Manuel Jordano de acuerdo con toda la explicación aquí tal y cual comparto su dosier comparto los códigos que os estoy comentando los códigos especiales de magia negra y cosas santerías y cosas raras de la gente aburrida el tema de turmalina comparto también la plantilla para hacer la formación a distancia y para trabajar áreas de vida y todo lo que os he explicado esta también la comparto porque está muy chula porque tiene todos los códigos Juan Manuel también nos pasó en la formación esta hoja pero que es un archivo para el móvil para que no tengáis excusa y podáis hacer también en cualquier sitio si no tenéis cuartos podéis utilizar vasos con agua vale ahí os lo dejo como quien no quiere la cosa y el diploma certificado también firmado por Juan Manuel Giordano ¿de acuerdo? por lo tanto creo que el vídeo quería hacerlo corto pero se me ha ido de las manos no puedo hacer nada y eso ya sí ¿qué le vamos a hacer? vale pues dicho todo esto si queréis que siga con los otros tres niveles que hay pendientes que amplíe un poco más la información o que especifique algo un poquito más me lo ponéis en comentarios aquí abajo comentarios que no os he dicho nada de suscribiros de like nada siempre se me olvida menuda youtuber no pasa nada me lo ponéis en comentarios e intentaré aclarar vuestras dudas siempre que pueda ¿qué más? ¿dónde comprar cuartos y todo esto? si es en España sí que os puedo ayudar si es fuera de España no puedo hacer envíos no sé si os lo envían lo siento me preguntáis desde fuera y es muy complicado no está a mi alcance no puedo ayudar lo intento ¿vale? ¿qué más? de acuerdo he tenido la gran idea gran o no gran idea no lo sé de hacer algún directo somos poquita gente suscrita unos doscientos y pico aunque muchas gracias muchas gracias que estoy muy contenta que nunca hubiera pensado de llegar a doscientos y pico de euros ay de euros de suscriptores de euros no youtube no paga os lo dejo claro no me paga ¿de acuerdo? entonces aunque seamos doscientos y pico de suscritos aunque no todos se interactúen o puedan o tengan esa disponibilidad estoy barajando el hecho de el próximo miércoles por la tarde hora española sobre cinco y media seis de la tarde para no romper la siesta nadie España y su siesta bueno pues hacer una mejor media hora tres cuartos de hora de directo ¿por qué? porque si os apetece si queréis me vais haciendo comentarios y yo puedo ir comentando puedo ir contestando o dando opiniones o mi punto de vista en ese mismo momento tanto de Tameana como de Sanación Akashica como ya os he dicho soy naturópata he hecho acupuntura tengo numerología algo de tarot también sé de runas bueno ahora se está moviendo otra vez mucho el tema de flores de Bach ¿vale? por lo tanto si os interesa el tema de terapias naturales si os interesa resolver alguna cuestión o alguna cosa que tengáis y lo puedo hacer yo o bien otra gente del chat puede ayudar pues perfecto si no es para la semana que viene será para la otra y si no para la otra no vamos a poner fecha vivamos en el presente pero sí que es algo que se me ha venido a la cabeza el hacer directos venga y a ver qué pasa bueno que cada vez alargo más el vídeo se acabó chimpún muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y aguantándome todo este rato que cuando edite el vídeo no sé cuánto tiempo va a ser mil gracias suscribiros me ayudáis mucho si le dais al like y comentáis me ayudáis muchísimo más porque me motiváis a seguir son tiempos bastante durillos para todo el tema de terapias naturales alternativas etcétera necesitamos mucha motivación por lo menos yo porque cada vez cuesta más y más y más pero seguimos eso es importante seguimos en pie de guerra y comentarios muchas gracias y mañana más y mejor vamos a ver